...que corriera a ser la mía para conocer La fequita de la gran mía y una gente que te quiere visitar esa guisa Y maquillando las canciones se me sirve como chones para conocer Y el mundo que me espera ahora es un malo como me la ve sentir que puede ser En mi momento lo intento que el viento suene mi música En mi momento lo intento La gente me lo decía que en la vida ganaría mil amigos de parte Mi amistad yo te daría pero yo preguntaría que el viento no y ahora por qué No sabía si podría ya aguantar con lo que había en este mundo tan cruel Si contáramos mentiras a la vida crecería y no cabría en el poder En mi momento lo intento y esta es mi música En mi momento lo intento Traigo la ropa salí del pueblo y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer De una ilusión se vive, se vive un sueño Hecho de vino en mi cama y mi forma de ser Titular de la revista dicen que somos artistas y que sabemos componer Hay que contamos las canciones, sentimientos y condiciones que vivimos en el ayer Escribí la melodía en los momentos de mi vida siempre tienen un porqué Fabricamos sentimientos siempre con un arco para sentirme en el papel Tu problema ya te va, te quema Y escucha mi música Tu problema te quema Esa manita es arriba Esa manita es arriba Sabes que manda el teorema de la tata que te lleva a preguntar lo más que te diga Si supieras que mi vida gira en torno a mentira y te preguntas el porqué Hey Todo cuento y lo vimos de tanta historia y tanto gusto y paranoia que decir Que seremos como hermanos pero no meten la mano cuando te hablen de mi Secreto, concreto y sin perro Y tanto me emocioné Y todo solo Y todo sucede Conmigo ¡Arriba! ¡Arriba! la ropa salí del pueblo y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer de una ilusión se vive, se vive un sueño hecho de nena única y mi forma de ser traigo salí del saludo de tu pueblo y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer se vive un sueño se vive un sueño hecho de nena única y mi forma de ser traigo la ropa salí del saludo de tu pueblo y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer de una ilusión se vive un sueño hecho de nena única y mi forma de ser de tu pueblo y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer y ya no hay nadie que me diga lo que puedo hacer que me diga lo que puedo hacer se vive un sueño Están aquí presentando nuestro nuevo disco, Soy Callejero, y yo por lo menos creo que algo habéis escuchado de La Lola, ¿no?